Recivámosle con un fortísimo aplauso, Anita Sotalín Te dices que ya tienes, pero yo lo siento, lo siento, amor como el día tiene el mundo entero Pero no me importa que diga la gente, que yo no te he amado, lo escucho Pero no me importa que diga la gente, que no te merezco, lo escucho Cuando te recuerdes, gritarás mi nombre, que hoy me sabes, yo siempre te miro Cuando te recuerdes, gritarás mi nombre, y la mano arriba Él se fue y me quedé sola, en la sola ilusión que yo soy ¿Y qué estamos tomando? Lo escucho Recuerdos invorables para vivir Cerveza, gritarás mi nombre, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba Y esa mano arriba, los dios besos de las manos en el río Cuando me vengan a ser un gran desastre, es otro lugar Compartir el escenario con grandes santos de las televisión Que está en el aniversario A ese cariño malo, finato y traicionero, no quiero ni recordarlo A ese cariño malo, finato y traicionero, no quiero ni recordarlo Quiero perder la memoria, saber que ya hay historia, no olvidar esta escondida Quiero perder la memoria, saber que ya hay historia, no olvidar esta escondida Y para todo el remedio Para todo el remedio, porque no puedo olvidar, si el remedio se olvida Si el remedio se olvida Si te encuentro el camino, solo deberé pasar, porque entro es mi destino Si te encuentro el camino, solo deberé pasar, porque entro es mi destino En vivo